La otra parte, dicen que los hombres a los cuarenta y tantos tenemos nuestro segundo aire. A mí me faltan 10 años para llegar allá, pero sí yo me he dado cuenta que pasando los cuarenta y tantos empiezan a hacer ejercicio, se empiezan a cuidar en cuestión de alimentación, se injertan cabello, se ponen botox, van a faciales, empiezan a cambiar su forma de vestir, sus hábitos, el carro. Sí hay como un segundo aire después de los cuarenta y tantos. Ni una de esas he hecho. Hice el botox por culpa de mi compadre Fernando Lozano, pero fue la única vez. ¿Cómo quedaste? No, güey, yo no era yo, güey. Yo me vi en el... ¿Qué pido? ¿Y la parca? Sí, güey, o sea, yo me sentía... Sí me acuerdo que hicimos una sesión de fotos y Parca se hacía... ¿Sabemos de fiesta? Pues no, güey, no puedo. No, yo me sentía así, que no toda la gente se da cuenta, pero de hecho, en mi carrete de fotografías tengo esa, a lo mejor tres meses, ¿no? Necesito buscarlo, no me acuerdo qué año fue. Esos tres meses, todas las botox, algo así. Así me siento, güey. Sí, si te vienen las cejas picudas, ¿no? Ah, si te ven con madre, güey, a ti. ¿Yo no tengo botox? Nunca te has puesto botox. A ver, no. Me he puesto baby botox con Liz Carbone y me queda perfecto, pero tengo más de un año y medio que no me pongo. Ah. No, y no digo que sea malo, pero yo no me sentí bien. Mi compadre Lozano, digo, no es algo, no es un secreto. Él tiene muchos años de ponerse... Ah, pero sí, tiene mucho botox. No, no muchos años de ponerse. Desde antes, entiendo que desde que tenía 17, 18 años. Neta. Claro, porque eso lo recomiendan para que no se hagan las arrugas, para que no te tengas que poner el botox... Preventivo. Exacto, preventivo. Entonces, yo llegué, no, pues yo no me sentí bien. Dije, no, arrugadito, pero bien feliz. Entonces, no te harías nada. Yo creo que no, güey. No, si esto fue con algo que se va quitando con el tiempo, como es el botox, imagínate donde me haga algo permanente que no esté contento conmigo, Bueno, yo por eso no me operaría la nariz. Porque siento que está en la mera carota. No sé si te ha pasado que vas y te cortas el cabello y dices, me la cortas poquito y te la cortan mucho. A mí me da miedo decirle, me la respingas poquito y que te la respinguen mucho. Y en la madre vas a parecer... Ahora sí vas a ser Miguel Jackson. El cabello te crece en la nariz, ni que fuera pinocho para que te crezca. O sea, y aparte, como yo encuentro que estoy muy cachetoncito, yo nada más quisiera una cosita de nada. Pues qué pinche necesidad. ¿Respiras? Por eso no me la hago. Me pongo ácido hialurónico, que me la levanta poquito. Ahorita ya tengo mucho que no. ¿Qué es eso, güey? El ácido hialurónico es como si pusieras... ¿Ese que se ponen aquí? El ácido hialurónico es para rellenar, como una gelatina. Entonces te la inyectan y te la moldeas y te hacen una rinoplastía sin cirugía. Porque decían también que el veneno de una víbora, de hecho lo vendían, hacía que trajera la piel así como si fuera botos. ¿A poco? Sí, yo... Porque yo estoy a la mesa para que me deje morder una víbora. No, no mordido, no, güey. Te lo venden en... Ah, en un huento. En un huento. Bueno, no, yo no me haría ninguna operación, la neta no. No me haría ninguna operación. ¡Gracias!